Ay, el amor. Bonito, ¿no? O al menos hasta que te dicen, te quiero, pero como un amigo. Un estudio realizado por la OMF, Organización Mundial de la Friendzone, reveló que 8 de cada 10 hombres mueren estando en la Friendzone. ¿Conoces a alguien en esta situación? O peor aún, ¿estás ahí? No te preocupes y espéranos. ¿Conoces a alguien en esta situación?